La directora de Salud Pública Municipal de Oaxaca de Juárez María del Pilar Labastida García y el responsable estatal del programa Dengue Chincongunya de los Servicios de Salud de Oaxaca informan sobre el programa de descacharización y nebulización en las colonias y agencias de la capital oaxaqueña, ya que a la fecha se tienen casos de chincongunya en la ciudad, aunque no detallaron el número exacto. La nebulización es la última medida a tomar siempre y cuando se mantengan patios limpios y para ello se tiene un rol de alcance con la coordinación de 12 centros de salud. La nebulización o fumigación es lo último que nosotros o también vectores quisiera hacer, o sea si la gente limpia su patio, si la gente descachariza su casa, pues ya no tendría razón de ser la fumigación. Pero bueno, entonces estamos en eso, en la prevención, se vienen las lluvias en julio, pretendemos que para de aquí a fines de junio ya hayamos descacharizado la mayoría de colonias. Todo eso tenemos que hacerlo antes de las lluvias, porque aún estando ahorita ya tenemos algunos casos de Dengue Chincongunya. Detallaron que existen casos del virus de la chincongunya en la ciudad, por ser un lugar de tránsito para muchas personas. Sin embargo, se está dando puntual atención en Arboledas, el centro histórico de la capital, las faldas del Fortín, el ejido Guadalupe Victoria, entre otros, un total de 57 colonias y 1.350 hectáreas fumigadas. Hasta ahorita se tienen 57 colonias intervenidas con descacharizaciones. Del 15 de marzo al 17 de mayo se fumigaron 1.350 hectáreas en lo que es el municipio de Oaxaca y Juárez. Para este próximo fin de semana, el programa de descacharización cubrirá las siguientes zonas. El sábado 30 de mayo, la brigada estará en la Colonia Reforma, en la Iglesia de los Pobres. Para San Isidro, Patria Nueva y La Joya, el servicio se hará en la Agencia de Pueblo Nuevo. Otro punto de encuentro se instalará en la calle Mártires de Río Blanco, entrada al fraccionamiento Pozas Arcas para quienes habitan en la parte alta de la colonia La Aurora y Pozas Arcas. Y para el domingo 31 de mayo, los puntos de encuentro se pondrán en las caballerizas para quienes viven en la parte alta de la colonia Adolfo López Mateos y en el módulo azul del Infonavit primero de mayo. Y finalmente, en la Agencia de Pueblo Nuevo para los vecinos de eucaliptos, insurgentes y laureles. Todo a partir de las 7 horas. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MDM Televisión, Celestino Chacón.